En el marco del festival artístico Coahuila 2008, se presentaron en nuestra ciudad los hermanos vivancos, con su espectáculo furia en el teatro de la ciudad, ante más de mil personas, siete hermanos que en su baile combinan la elegancia del flamenco, la elasticidad de la acrobacia, la sofisticación de la danza contemporánea y la soltura de la danza artística para transmitir su pasión por el baile y la furia de su sangre española. Los vivancos aparecieron en el escenario tocando cada uno un instrumento, ya fuera saxofón, guitarra, violín, percusiones, bajo, teclado o flauta. Al fondo se encontraba una cantora y cuatro músicos más quienes los acompañaron durante toda la velada. Después de la presentación, los hermanos vivancos salieron al lobby del teatro para firmar autógrafos y tomarse fotografías. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video